¡Suscríbete al canal! Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito. Que me han dicho que ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Entonces me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal. Entonces yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo. Lo quería alargar y lo quería decir porque hubo tantas... Pero pará, sí. No. Sabemos, ustedes entienden lo que es pisar el palito, que te quieren hacer pisar el palito y yo más que nadie. Entonces, sépanlo que nos están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad, sobre todo. Te quiero, te quiero. Te quiero. Quedé muy enojado, quedé muy enojado y bastante respetuosa. Sobre atrevimiento, mirá, que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque los demás lo sean. ¿Puedo decirte algo? No, prefiero que sea el programa. Como te dije, no tengo drama de nada. Vos tampoco tendrías que tener drama de nada. Esto es boom. No, pero no quiero que sea boom. Si ya podemos hablar y si algo a uno se equivoca... Dale para adelante que está explotado. Qué lindo que lo puedas hablar, que lo puedas decir. Pero yo no quiero que esté explotado, quiero que nos vayamos contentos, no que te noque, no me sirve. Para mí está saliendo todo de 10. Ya me expresé. Gracias por el espacio de expresarme. Elian, igualmente yo te quiero decir que en este tipo de programa... No, no es en este tipo de programa. No, no es en este tipo, esto puede ser en el programa, puede ser afuera, en cualquier lado. No, pero te quiero decir algo. Lo mejor, no te juro que nada. No, ya sé. Acá la idea es... Prejuicio, prejuicio. Perdón que la barraje. Están frente a alguien inteligente y te va a responder la respuesta justa, no la que vos querés escuchar. Sí, está bien. Yo te pido disculpas si algo de los que te pregunté, porque me parece que la barra... Hay algo que en el barrio se dice sentirse zarpado. Yo jamás, pero a lo demás lo hago sentir zarpado todo. Bien. Pero por qué no... Te hago una pregunta. Yo preferiría que sea el programa. Estoy... Yo sigo. No, ya sé, pero... La presencia está. Ya, pero pará. Este tipo de programa a veces pasa... Es para hablar. Sí, es para hablar. Pero para mí... Porque hace poco pasó algo justamente. O sea, también sirve que tengas un joven de 23 años enojado acá que te lo puede expresar hablando. Obvio, pero... O sea, estoy enojado y te estoy hablando. Eso está buenísimo, pero yo si puedo... Es así, es personal. Otro se enoja, se va a hablar. Obvio, pero pará. Esto es personal. A veces uno en el afán de... Yo antes de empezar te dije... ¿Qué te dije? ¿Te acordás? Che, te pregunto, quiero que te sientas bien, lo que sea. Entonces puede ser que alguno, yo o cualquiera de los que está acá, hablando, preguntando, uno se deja llevar, somos todos periodistas, es verdad. No, no. Y si uno pasa... No lo veo como que me trataron mal. No, ya sé, pero... Lo veo como bancate mi respuesta. Que siga el programa, está saliendo buenísimo. Me encanta expresarme. Bien. Avanzo. Avanzo. No hay que detenerse. Yo, en nombre del programa, o yo, si alguna, vos sentiste que yo... Para mí sos un grosso y sos más grosso si bancás mi respuesta. La banco. Con escucharla y aceptarla y que siga todo... La banco. Solo te quiero... La banco a full. Solo te quiero decir esto. Nunca querría que pise ese palito, ni mucho menos subestimarte. Yo me voy a volver a presentar las veces que sea porque esto tiene que pasar. Bien. Y que la gente vea cómo se solucionan las cosas. Va. Muy bien. Va, va, va. No tengo en claro cuándo fue bien, pero va, seguimos. ¿Seguimos? Olvidate, yo lo quiero ver completo. Perfecto. Bueno.